Un poquito para que... Un poquito para que... Esa es una gol, es bomba. Y si la vas a cumplir, te vas a bajar mucho. Te va a chocar a... fuerte. Pero, claro, tienes que quitar la misma altura. Claro, si no haces... Si tú haces así y haces así... Esta va a llegar antes que la otra. Cuando va a caer... No, 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 no. Dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, cinco, 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 seis, cinco, cinco, seis, 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 seis. Vaya, tarda más. No hagas... Mira. Va, va, va. Una de la lanza por... ...la otra está lanzando para ti y la otra la está lanzando para nada. Tiene que intentar que vaya en medio. Claro. Esa es buena. Esa es buena. Pero no la busques una mano con la otra mano. En plan, no la lanzes y la busques, ¿no? Tú dejas la mano al mismo sitio. Sí, mira. Sí que esta mano es... Mira, es como cuando tú estás haciendo así. Cuando va a caer, te subes de la otra. Ahí, pero tiene que esperar a que esté cayendo para ya soltar la otra. Más o menos en el segundo. Tiene que esperar. No te doy. No te doy. No te doy. Cuando... Cuando pilles el punto... Aquí. Más o menos. Y ahí, ya ganas. Es el punto más difícil. Es el punto más difícil. Pero eso ha sido bueno. Me dije, dale... ¡Arriba! ¡Baja! 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 ¡Los viajes no te hemos ido!